Ha venido concentrando una gran cantidad de personas, y aún hoy. Así que a pesar de que estamos atendiendo de manera reducida por la cantidad de test, es acá donde se concentra la mayor cantidad de atenciones. En estos momentos, ¿cuántos test hacen ustedes por día? Bueno, veníamos haciendo 400 test por día, y hoy también vamos a hacer prácticamente la misma cantidad. Y recordando que también hay otro centro de testeo, que está el de Alberti, el del Centro Cultural Éxodo Jujeño, el RIV 20, y lo que sería el Hogar Escuela. Y en Alto Comedero tenemos únicamente el Cicco Pacabana. Nosotros estamos haciendo el triage acá con los enfermeros, con los agentes sanitarios que están destinados en este lugar, donde se va haciendo el triage en las filas, y también mientras se les anota, se les va preguntando. Y podemos decir que de un 100% de la gente que se está inscribiendo, anotando para hacer el test, estamos sacando entre un 60 y un 70% de positivos, que la vez pasada cuando nos entrevistabas decía que eran un 30, un 40. Y ahora se elevó casualmente porque la gente ya viene con los síntomas, digamos. Se habla de que estamos en el pico, ¿vos pensás que esta es la semana del pico más alto? Yo creo que sí, que estamos ahí, estamos transitando esa etapa. De todos modos, nosotros queremos decirle a la gente que si tiene síntomas se acerque, porque a veces el estar en contacto, pueden ser negativos, pero al estar en contacto con muchos positivos, porque están dando muchos positivos, puede ser que se contagie. Así que por eso solicitamos a la gente que si tiene 3, 4 días de síntomas, recién se acerquen acá a los centros de testeo que recién les había mencionado. ¡Gracias!